Bueno, dice, en un bombo de lotería tenemos 10 bolas idénticas numeradas de 0 al 9. Si están numeradas de 0 al 9 ya no son idénticas. Pero bueno, claro, que se las estamos ligando. Y cada vez que hacemos la extracción de una bola, la devolvemos al bombo. Si sacamos 3 bolas, calcula por la que el 0 salga una salada. Vamos a ver. Si sacamos 3 bolas, y hay 10 bolas, la probabilidad de que salga 0 es 0,1. ¿Vale? Ahí. Y sería 0,1. Pues repetir. Si saca 3 bolas, el bombo hay 10 bolas, la probabilidad de que salga es 0,1. La probabilidad de que no salga es 0,1. Ahora, si tiras 3 bolas na mano, la probabilidad de que no salga es 0,1. Porque son muy pocas. N por P tenía que dar 5 y da 0,3. No se puede aproximar. Una sola vez. Y si la probabilidad de que X sea 1, binomial normal es 2. Sería 3 sobre 1, por 0,1 elevado a 1, por 0,9 elevado a 2. El que salga 1, la otra vamos a dar. 3 sobre 1 es 3 bolas, y 1 bolas, 2 bolas, 2 bolas, 0,1 por 0,9 elevado a 2. Entonces, sería 3 por 0,1, por 0,9 elevado a 2. Muy bien. Y, ya. Pero en ese mundo ya sí. Y si hacemos aquí la estracción. S calcula el problema que el 0 salga a más de 2,3. 0,1, 1, 0,9, entonces, como aquí en el corte da 10, ya me está diciendo que sí, que la voy a aproximar. Si no, para calcular la probabilidad de que salga más de 12 veces, voy a calcular del 1 al 12, del 0 al 12 y van a morir. Entonces, vamos a un próximo punto. Bueno, la probabilidad de que x sea mayor 0, pero yo lo voy a aproximar. Entonces, la media es n por 0, que sería 10. La de media va a salir de 3, que va a salir de 3. La de 5 sería raíz de n, que es 10, por 6, por 5. Entonces, la voy a aproximar una vez más, de media de él, de los principios. La probabilidad de que x sea mayor que 2, sería... La de media sería la media, se lleva a equipar. Pero, como cogemos paquetes de 11,5 al 12,5, y yo me quiero asegurar que sea mayor o igual que 12,5, y yo me quiero asegurar que sea mayor o igual que 12,5. La x 3, 5, 6, 6, 1,5ek lott, 1,5. Y ya está, la x 3, 6, 7, 5, 6, 8, 7, 7, 8, 9,9, 8, 10, 7, 9,9, 8, 9,9, 8. Gracias. Gracias. Gracias.